Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya no te he olvidado Para pegarme de todo tu engaño Y ahí jurarte que ya no te soñó Te diría que ya no me duele Sin sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amara locamente Para que sepas como me ha dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quemó el río Un sentimiento de esa triste vez Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres Pero yo te amaré Y voy a enseñarte Y te diría que ya no me duele Sin sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amara locamente Para que sepas como me ha dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quemó el río Sentimiento de esa triste vez Fuera de tu dolor y no del mío En tu lugar y no te soñó En tu lugar y tú en el mío En tu lugar y tú en el mío Quisiera ya lo amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión Quien se murió Esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dice amor ya no te amo Y me dice amor ya te he olvidado Y me das hacer tanto sufrimiento Y de entonces no caerá yo Y de entonces ya no tengo algo A cambio de que mi alma ha sido tuya Es como cuando llega tu y no sé Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas para culpable Si no es tu culpa que no te hagas O tal vez si a ti te había pasado Gracias, muchas gracias Tuya Y me dice amor ya no te he olvidado Y sentirme culpable en el llanto Quisiera que me amaras loca a ver Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tu enemigo Para que sepas como quema el frío Sentimiento de esa triste Fuera de tu dolor y no de ti Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Estar en tu lugar y no te he olvidado Gracias por ver el video.